¡Suscríbete al canal! También tenemos los terroristas que atacaron el Krokus City Hall. Fueron utilizados por Kiev. Rusia culpa a Reino Unido y a Estados Unidos de estar detrás de la planeación del ataque. Algo súper fuerte y que podría conducir a la Tercera Guerra Mundial si no fuera por la contención que va a tener Rusia. Rusia ya ha dicho varias veces que ellos no van a comenzar la Tercera Guerra Mundial. Junto con Ucrania, Estados Unidos y Londres habrían estado detrás del ataque, dice el Servicio de Inteligencia Ruso. Vladimir Putin llama por el humanismo y por el perdón después del ataque terrorista en Moscú. El cristianismo ruso. Trump le dice a Israel que haya cometido un error muy grave. Trump. Sí, Trump no se lleva nada bien con Netanyahu. Cuando asesinaron a Soleimani, Trump se quejó de que Netanyahu se hizo tonto y no lo ayudó. Son las noticias internacionales muy importantes. Después tenemos Astillero entrevista a López Gatell que le contesta al Chayotito. No se nos conoce el año del periodista ese Chayoterín. Informativo 14 nos ayuda a revisar la mañanera del presidente, algunas noticias importantes del día. Sin embargo, vamos a ver en la conferencia del presidente directamente. Defiende a Jesús Ramírez de los ataques que está recibiendo. Y sí, no solo van a atacar a Jesús Ramírez, también van a atacar al Fisgón y a Pedro Miguel. Pero no les va a funcionar nada. Como una hora completa se aventó Reina Aidee preguntándole al presidente puras tonterías. La verdad es que parece que ve los videos de Globolín Jackson y cada vez se parece más al personaje de Globolín Jackson. Tenemos algunas noticias. Otro golpe para Salinas Pliego Fitch Ratings. Disminuye calificación de Banco Azteca por ver una relación con Electra. Lo mandaron a la Benito Juárez con gritos y rechiflas. Recibieron a Santiago Taboada en el emblemático mercado de La Viga. Clara Brugada descarta intromisión de AMLO en el proceso electoral. INE propone a Alejandro Cacho y Adriana Pérez Cañedo como moderadoras para el segundo debate presidencial. Bueno, ¿qué onda con la adicción a los chayoteros del INE? A 48 años de la dictadura argentina, las épocas que la ultraderecha quiere negar. Descarta Simban afectación en su campaña por el percance en el Tren Maya. Yo creo que fue algo deliberado. Tiene todos los signos de que alguien por ahí hizo un chanchullo. Porque luego está acompañado de un ataque a los hijos del presidente, esto del Tren Maya. Que sí se está viendo que hay algo detrás, porque está acompañado de un ataque a los hijos del presidente. Emite protección civil, recomendaciones para prevenir incendios forestales en el Estado de México. Peor que la Inquisición, AMLO acusa al INE de prohibirle hablar de la oligarquía corrupta. ¿Qué onda, INE? Manuel López San Martín defiende la libertad de expresión y reitera críticas contra López-Gatell. No, lo que hizo contra López-Gatell no fueron críticas. Dijo que Morena lo había sacado de la basura. No, de la basura lo sacó a Elsa Linas Pliego. No sé si lo sacó de la basura. Agarraron en la mañanera a AMLO y le demuestra a Reina Aide que no le ha faltado al respeto. Ella sí le ha faltado al respeto y repitió y repitió que no le ha faltado al respeto. Pero sí, la insolencia también es una falta de respeto. Esta mujer es realmente insolente. Y a cada rato trata de pintar al presidente como si fuera como los de antes. Y nomás no le sale. Xochitl quiere regresar los privilegios. Asegura que si gana vivirá en Los Pinos y revivirá el estado mayor presidencial. Ese que mató a los estudiantes en el 68. Es que es tan ignorante que ni siquiera hay de saber. No tan rápido, Salinas Pliego. Gobierno anuncia que se mantienen suspendidas las actividades en el campo de golf de Huatulco. Toma. Está en contra de la 4T. Redes se suman a pedido de Morena para quitar al prianista Manuel López San Martín como moderador del debate. Por acá tenemos. Clara Burgada se compromete a realizar una inversión histórica en obra pública. Comandante que encabeza protestas contra Laida. Es acusado de abuso de autoridad. Temarnat responde a Ricardo Salinas. Campo de golf en Huatulco sigue suspendido. Caen 5 en Texas, Estados Unidos, por comprar armas para un cártel en México. Moderadores del debate presidencial cobrarán 150 mil pesos. Simban, por una noche, eh. Por una noche. Simban con 26 puntos de ventaja sobre Xochitl Galvez. Miren. Cualquier youtuber es mejor que estos dos. Cualquiera. Y no cobran 150. Darían hasta gratis. Reina idea armar show en la mañanera. Yamblo la desmiente. Xochitl Galvez defiende a su amigo Manuel López San Martín. Renuncia Leonel Cota a Segalmex, un equipo de Simban. Exigen padres de los 43 justicia por el asesinato de Yankee Cotán. Estos padres de los 43 manipulados por los jesuitas. Pero ultra manipulados por los jesuitas. Confirman desaparición de mexicanos tras derrumbe de puente en Baltimore. Engazan niños delgados como el papel por desnutrición, ¿no? No es una cosa. Es realmente extremo el momento en el mundo, ¿eh? Punto de la Tercera Guerra Mundial con una de las catástrofes humanitarias más grandes de la historia. Nosotros lo vemos un poquito en perspectiva porque México está en muy buen momento al mismo tiempo. Así siempre nos pasa a nosotros. Cuando el mundo está en problemas, a nosotros nos va bien. Cuauhtémoc Blanco sí logró solicitar licencia para competir por una pluri en San Lázaro. Bueno, esas pluris, la verdad es que pocas pluris para Morena va a haber. Y creo que sí está en Morena ahora. Wow. La UNICEF advierte de una aniquilación total en Gaza entre hambruna y jóvenes que prefieren morir. 13.4 millones de migrantes trataron de cruzar Estados Unidos a través de México en cinco años. La defensa de Julian Assange celebra bocanada de oxígeno por fallo de la justicia británica. En el minuto de ciencia seguimos estudiando el minoxidil. Ventajas, inconvenientes y alternativas. Es un medicamento que sí logra hacer crecer nuevamente el cabello. ¡Chin! Se me cayó una gota en la mano. Me salieron pelos en la mano. Bienvenidos al mitote. ¡Chin! 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 Irina la formó, la roca serpentina, y una célula nació, respiración divina, pues transportando al electrón, se sirve el diente para el protón, se ha formado el ambiente correcto, que entró inicio a la evolución. Irina la formó, la roca serpentina, y una célula nació, respiración divina, pues transportando al electrón, se ha formado el ambiente correcto, que entró inicio a la evolución. Irina la formó, la roca serpentina, y una célula nació, respiración divina, pues transportando al electrón, se ha formado el ambiente correcto, que entró inicio a la evolución. Irina la formó, la roca serpentina, y una célula nació, respiración divina, pues transportando al electrón, se ha formado el ambiente correcto, que entró inicio a la evolución. La tercera guerra mundial, bueno, en realidad la tercera guerra mundial se va a cuajar entre Israel e Irán, aquí lo hemos anunciado mucho tiempo, pero la gente cree que va a ser allá entre Europa y Rusia, no. No, los europeos nunca van a pelear una tercera guerra mundial, y los rusos tampoco. Inteligencia rusa, las fuerzas especiales ucranianas facilitaron el ataque terrorista en Moscú. Estados Unidos salió inmediatamente a decir, no, es que no fue Ucrania, fue el Estado Islámico. Y resulta que el Estado Islámico trabaja a favor de Estados Unidos y de Inglaterra y de Israel. ¿Cómo echarse la culpa a él solo, no? Es que en Estados Unidos creen que el resto del mundo todavía no se entera de que el Estado Islámico es un ejército sustituto de ellos, o sea, un proxy. Pero incluso sus mismos senadores, combatientes, militares, inteligentes, saben que el Estado Islámico trabaja para Estados Unidos. Los servicios de inteligencia ucranianos están implicados en el ataque terrorista a la sala de conciertos Krokus City Hall, en las afueras de Moscú. ¿Qué se produjo el 22 de marzo? Declaró el jefe del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, Alexander Bortnikov. Los propios servicios de inteligencia ucranianos están directamente involucrados en esto. Servicios de inteligencia de Ucrania, de Estados Unidos y de Inglaterra. Y, bueno, el de Israel, nada más le falta tantito para también estar metido. En este contexto, el jefe de los, eh, ah, perdón. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia destacó la necesidad de reconocer el Servicio de Seguridad de Ucrania como organización terrorista. De acuerdo al jefe del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, el atentado terrorista del Krokus City Hall les hacía falta a los servicios especiales occidentales y ucranianos para desestabilizar la situación, hacer cundir el pánico en Rusia. Además, agregó que se han recibido los datos preliminares sobre la implicación, aparte de Ucrania, de Reino Unido y Estados Unidos. Muy oscuro, eh, porque se inició la Primera Guerra Mundial después del asesinato del archiduque de Austria en Serbia. Y acá están pensando en iniciar la Tercera Guerra Mundial de alguna manera, o llevar a Rusia el dolor de la guerra. Ya con actos de desesperación completamente, el terrorismo es una desesperación. La persona que ordenó el atentado terrorista en el Krokus City Hall aún no ha sido identificada, pero Rusia ve quién lo organizó y quién lo reclutó y hará todo lo posible para identificar a los organizadores. Los detrás están los mismos de siempre, ¿no? La Central de Inteligencia Norteamericana. Y la de Inglaterra. Y la de Ucrania. Pero en ese orden, ¿no? Añadió que el organismo, junto con los servicios especiales asociados de Países Amigos, trabaja ahora para identificar a los implicados. Actualmente se está trabajando activamente con los 11 detenidos en el caso. El círculo de cómplices identificados será más amplio. El jefe de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, Kirillov Budanov, es un objetivo legítimo de las fuerzas rusas, como lo son todos los que cometen crímenes contra Rusia. Así que el jefe de la Inteligencia de Ucrania ya está en la lista negra. Sí mismo enfatizó que la amenaza de actos terroristas persiste en el territorio ruso. Los terroristas que atacaron el Krokus City Hall fueron utilizados por Kiev. Los terroristas que atacaron la sala de conciertos cerca de Moscú podrían haber sido utilizados por los servicios de seguridad ucranianos, declaró el responsable de la Cámara Pública de Rusia para la integración de las nuevas regiones. Vladimir Rogov agregó que tienen tecnologías muy bien desarrolladas de lavado de cerebro de las personas. El lavado de cerebro de las personas. El 23 de marzo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karim Jean-Pierre, expresando sus condolencias y condenando el atentado terrorista en Krokus, señaló que el ISIS, también conocido como Estado Islámico, un grupo terrorista prohibido en Rusia y muchos otros países, es un enemigo común al que hay que derrotar, pero resulta que no. El Estado Islámico puede ser enemigo de Trump, pero de Biden, de Obama, son amiguitos. Y de la CIA son sus amiguitos. Y esto está probado, simplemente volver a ver el video de Dick Black, el senador norteamericano que cuenta toda la historia de cómo Estados Unidos creó la guerra en Siria, armó al Estado Islámico. Muchos medios estadounidenses también se adhieran a la misma retórica, citando funcionarios locales que afirman que este grupo islamista fue el responsable de la tragedia. Desde la embajada rusa en Estados Unidos destacaron a Sputnik que no hay que precipitarse en sacar tales conclusiones, ya que los servicios especiales rusos lo aclararán todo. Si hablamos del ISIS, entonces hablamos solo sobre el hecho de que estos terroristas fueron utilizados. Ellos, los terroristas, pensaban sinceramente que se estaban comunicando con ISIS, bajo el disfraz de los cuales podrían ser representantes de las estructuras de los servicios especiales. Entonces, es curioso, ¿no? O sea, lo que está encontrando Rusia es que los mercenarios que fueron contratados a sueldo para hacer el acto terrorista creían que se estaban comunicando con gente del Estado Islámico. Pero dice Rusia que bajo ese disfraz, o sea, que era un disfraz de Estado Islámico, en realidad detrás podría haber representantes de las estructuras de los servicios especiales de Ucrania, están diciendo ahorita. Según sus palabras, representantes de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania o del Servicio de Seguridad de Ucrania podrían haber utilizado a los terroristas en sus propios intereses. O sea, están encontrando conexiones directas con el Servicio de Inteligencia de Ucrania. Ellos tienen tecnologías muy bien desarrolladas de lavado de cerebro e intrusión de la conciencia de las personas. Especializan en las tecnologías de las sectas totalitarias, trabajando con el lado oscuro de las personas, programándolas para acciones destructivas. Así que la teoría psicológica de las religiones extremas, de cómo utilizar la religión para manipular a las personas, ya se volvió incluso una ciencia. para ser utilizada en operaciones psicológicas militares. Increíble. ¿Cómo pasamos de que las religiones tenían que estar separadas de la política, a que las religiones se utilicen para manipular a la gente, para cometer actos de lesa humanidad? Dice Leonardo Cadillo que le trajeron una micha de la calle a punto de tener sus bebés. En estos momentos los está teniendo pobrecita, está flaquísima. De repente nos llenamos de gatillos. El turoteo fue seguido por un incendio que, según el Ministerio de Emergencias, afectó un área de casi 13 mil metros cuadrados. Ah, no, perdón. El 22 de marzo, un grupo de hombres armados vestidos de camuflado dispararon contra una multitud reunida en la sala de conciertos Krokus City Hall, ubicada en la ciudad de Krasnogorsk, la periferia noreste de Moscú. Apenas unos minutos antes de comenzar un concierto de la banda rusa de rock Picnic, el tiroteo fue seguido de un incendio. Vamos a ver qué opinan algunos. Pues a mí me interesa uno de los que opinan aquí. Escuchen la análisis. De los amigos de Ezequiel. Vamos a ver. Presidente de Kerkrub, ¿qué tal? Adrián, muy buenas. Buenas tardes. Hola, estupendamente. Encantado, como siempre, de estar con vosotros y con mis dos compañeros. Pues un placer tenernos por aquí, como veis, con muchos temas, ¿no? Sobre la mesa, muchos temas que debatir. Bueno, todo el mundo quiere que hablemos del atentado en Moscú, de las últimas acusaciones de Rusia, pero eso os parece, vamos a empezar mirando a Oriente Medio, estas tensiones entre Biden y Netanyahu, unas tensiones notorias, evidentes, desde hace varias... ...parte de Ucrania... ...como de Reino Unido, dos alertas muy precisas, hablando, por ejemplo, de posibles atentados en zonas de conciertos, de teatros... Claro, esto, desde luego, pues ha levantado alguna que otra sospecha en Rusia, Adrián, y parece que está acusando ya directamente a Estados Unidos, a Reino Unido y a Ucrania. No sé cómo valoras esto y cómo puede afectar al conflicto en Ucrania. No sé si puede hacer, pues, que la ofensiva, que los ataques escalen aún más en los próximos días, en las próximas semanas, y si puede, de alguna forma, también tocar a Occidente, teniendo en cuenta que, claro, ya está hablando de Estados Unidos o de Reino Unido. Sí, bueno, vamos a ver, en este tipo de situaciones siempre hay que intentar ser prudente durante los días, los primeros días, por lo menos, ¿no?, para evitar sacar conclusiones que vayan más allá de los datos que exactamente tenemos. Los datos que tenemos, que no tienen por qué ser, evidentemente, los mismos que los que tengan estas autoridades de Rusia que han hecho estas declaraciones, que a lo mejor tienen, evidentemente, más datos, ¿no? Pero, bueno, en función de lo que sabemos, sí sabemos que las personas detenidas son radicales islamistas, vamos a decir, pero, evidentemente, como ya se ha dicho desde Rusia, la cuestión es que no ha sido en absoluto la forma habitual de proceder de los radicales islamistas, ni siquiera de Al-Qaeda o del Estado Islámico, sino que fueron contratados de forma anónima a través de una red social y como mercenarios. Bueno, estamos hablando entonces de un contexto en el que, efectivamente, la cuestión es quién les contrata y para qué les contrata. Entonces, están saliendo poco a poco datos, sabemos que en su huida huyeron hacia Ucrania y se les detuvo cerca de la frontera ucraniana, sabemos que han estado entrenando, estuvieron entrenando durante un par de meses, por lo menos, en Turquía. Sabemos que existían estas alertas de las embajadas de Estados Unidos y de Gran Bretaña justo diez días antes con respecto a la posibilidad de un atentado, alertando, no digamos la posibilidad de una forma abstracta, sino ya diciendo expresamente a sus ciudadanos que no acudieran a reuniones masivas y citando en el concepto de conciertos en concreto. Sabemos también que Estados Unidos ha dicho, ante las peticiones de que aclare por qué hizo esa alerta, y esta mañana he tenido la información, de que Estados Unidos se ha negado, ha dicho que no va a dar esa información y que además no va a colaborar con Rusia en funciones de inteligencia. Bueno, es decir, son una serie de datos que pueden apuntar a un contexto cada vez más claro. También sabemos que los atentados islámicos prácticamente en su totalidad han sido siempre atentados proxy, que incluso si estuviéramos hablando, que no parece que sea el caso, si estuviéramos hablando del Estado Islámico, sabemos que tanto el Estado Islámico como Al-Qaeda son organizaciones proxy, que han sido creadas, financiadas y organizadas de forma permanente por las potencias occidentales, con lo cual, aunque se desmuestra en su caso que se trata del Estado Islámico, con eso no resolvíamos el problema de quién ha tomado la decisión y a quién interesa y para qué. También es cierto que en el caso de que existan indicios, además de los que nosotros tenemos, o de esta huida a través de Ucrania, aparentemente porque tenían la expectativa de que les esperaran al otro lado de la frontera, si además de esto hay indicios todavía más claros que apuntan hacia Ucrania, bueno, sabemos que el GRU, que es la inteligencia militar de Ucrania, que es la que ha organizado prácticamente todos los ataques en Rusia, incluyendo ataques reconocidos con bombas, etc. El GRU está controlado por el MI6, el MI6 británico. Entonces, tampoco sería ninguna sorpresa que con todos estos indicios, efectivamente, la decisión hubiera estado tomada en el Reino Unido o en Estados Unidos. Bueno, ¿qué es lo que puede pasar alrededor de todo esto? Bueno, pues evidentemente primero vamos a ver en los próximos días hacia dónde apuntan los datos reales. Pero aquí hay que situarse en dos escenarios. Primero desde el punto de vista de los objetivos de un acto tan bárbaro como este, porque hay un objetivo que puede ser de castigo, de castigo que puede ser a la vez amenaza, es decir, bueno, estáis ganando la guerra, pero nosotros no sabemos qué hacer para detener a Rusia en Ucrania, pero sabemos hacer otras cosas. Y si continuáis por esa vía, os podemos desestabilizar a través de actos terroristas de este tipo. Y el segundo objetivo es de provocación. Es decir, muchos atentados de este tipo se realizan con objetivos de provocar una reacción en la otra parte, una reacción más o menos emocional, más o menos visceral, que descoloque, que resitúe de alguna forma el contexto. Por eso, independientemente de lo que se diga, de las declaraciones que se hagan en este caso o por parte de los dirigentes rusos, ningún país serio cambia sus estrategias como consecuencia de provocaciones de este tipo. Es decir, si desarrollan una determinada estrategia a partir de ese momento, normalmente es una estrategia que de alguna forma ya tenían pensada o por lo menos era uno de los escenarios previsibles. Hay que tener en cuenta que este concepto de que ya estamos en una situación de guerra ya se estaba manejando durante los días anteriores. Si es previsible una escalada, pero bueno, todos estábamos hablando de que iba a haber, era previsible una gran ofensiva desde todas las partes. Se prevía en algún momento una gran ofensiva rusa, ya no de tipo de presión continua a todo lo largo del frente, como está siendo hasta ahora, sino ya de tipo territorial. Bueno, vamos a verlo. Y que vaya a existir a corto plazo una cierta escalada en el conflicto, yo creo que sí, que esto va a suceder, pero no creo que podamos decir que es realmente a consecuencia de este atentado en Moscú. Yo creo que la forma de actuar del gobierno de Rusia es más racional que esto. Bueno, pues vamos a ver qué sucede. Como bien estaban apuntando por el chat, ya que estábamos poniendo el foco en Estados Unidos, todavía no saben quién voló el... Qué fuerte lo de la opinión de Adrián. Está tremenda. Bueno, yo lo que veo es que el mundo está despertando ya de forma masiva. En el 11 de septiembre del 2001, mucha gente sí entendió que eso no era Osama Bin Laden, que eso no era terroristas locos, que eso era más profundo, que eso era una especie de autoataque dirigido, puesto ahí por las agencias de inteligencia de Israel, de Estados Unidos, utilizando esta fórmula de los terroristas islámicos, que es una fórmula vieja. Y ahora parece ser que el mundo está despertando de forma masiva a que Estados Unidos creó al Estado Islámico, utiliza a Al-Qaeda en su beneficio, y que todos estos ataques terroristas de extremistas islámicos tienen que ver más que nada con sus propias agencias de inteligencia. Es una cosa, pues, increíble, la verdad, ¿eh? Increíble, porque estas cosas antes eran así como tabú, no se podía hablar de esto, ¿no? Si hay un panelista aquí que defiende a las agencias de inteligencia y dice tonterías, la verdad es que a la gente no le interesa escucharlo, nadie lo pela, ¿no? Nosotros tampoco lo vamos a pelar, vamos a volver a esperar. La otra opinión de Adrián, porque la verdad es que Adrián Zelaya, pues sí trae un conocimiento muy fuerte de la situación. ...mociones y va a seguir un poco la pauta, la senda que ya tenía marcada. Sí. Bueno, las declaraciones de la ROC son entendibles en el contexto de que pedirle ayuda a tu enemigo siempre es peligroso, en este contexto y en cualquier otro, lógicamente. Bien, vamos a ver, yo creo que en la situación en la que estamos de tensión entre Rusia y los países emergentes, si se quiere, por un lado y Occidente por el otro, cualquier elemento que haga daño a cualquiera de las partes y que pueda haber una sospecha de la interrelación de la otra, evidentemente añade tensión y puede convertirse en el disparadero de que la tensión estalle definitivamente. Pero claro, yo creo que hay cosas realmente quizás más graves que han pasado en los días anteriores, en los que se está hablando directamente de tropas de Occidente que van a ir a Ucrania y con una expectativa muy directa de que acaben, como se decía en Alemania, disparando proyectiles contra territorio ruso, enfrentándose a las tropas rusas o siendo bombardeados por las tropas rusas, como se decía desde Rusia. Es decir, estamos en un contexto ya tremendamente cercano a ese estallido en el cual este atentado, por muy terrible que sea, queda lejos del frente, que es donde realmente se está decidiendo el futuro de las relaciones entre Oriente y Occidente, si se quiere, entre los países emergentes y Occidente. Y yo creo que esa es la cuestión definitiva. ¿En qué medida para Occidente es, o para, vamos a decir, las élites de Occidente, es o no aceptable el contexto actual en el que Rusia está ganando la guerra y ante ese contexto está dispuesto a relacionar de cualquier forma, si es necesario, con una guerra mundial o no? Yo creo que esa es un poco la cuestión clave, que es lo que va a decir los siguientes pasos. Sí, en esto yo creo que Europa no se va a atrever a iniciar una guerra mundial, Rusia tampoco, Estados Unidos tampoco. Sus agencias de inteligencia están vueltas locas, sí, pero y la relación más directa de las agencias de inteligencia de la CIA, del Mossad, del MI6 de Inglaterra, es más con Netanyahu, si se fijan. O sea, el que está haciendo locuras son estas agencias de inteligencia y Netanyahu. Es algo tremendo, que es la posibilidad de una guerra continental o de una guerra mundial, si se quiere, y entonces hay los pasos que se den, evidentemente van a ser en base a razones estratégicas, no va a ser en base a razones emotivas como derivadas de un atentado concreto por muy fuerte y tremendo. Y ese es muy buen punto de Adrián, porque las agencias de Estados Unidos, de Inglaterra, de Israel, están haciendo este tipo de ataques terroristas, más con el fin de provocar una reacción emocional en Rusia. Un inicio de la guerra mundial emocional. Y Rusia es muy consciente de qué es lo que están tratando de hacer. No va a tener reacciones emocionales, sino que va a buscar continuar con su estrategia para liberar las regiones que le interesan en Ucrania. Le interesan porque esas regiones no quieren que entren los neonazis. Y tremendo que sea. Ese atentado puede ser, digamos, o ese tipo de atentados puede ser la chispa que haga estallar el conflicto, como puede ser en la Primera Guerra Mundial, el atentado de Sarajevo, el famoso atentado de Sarajevo. Pero no desde luego la causa. En este momento yo creo que las claves fundamentales son qué pasa en el terreno en Ucrania. Rusia está acelerando, digamos, los avances en prácticamente todas las líneas del frente. Y qué pasa con esa reducción de occidente, si se desplazan o no se desplazan tropas, si se llevan o no se llevan los misiles Tauros. Yo creo que esas van a ser las claves que definan si saltamos o no saltamos a un nuevo nivel en este conflicto. Pues precisamente hablando de claves, hablando de nuevos niveles en este conflicto, Emiliano, hay una cosa que ya prácticamente ha pasado desapercibida, prácticamente se nos ha olvidado a todos, es normal, con un ataque terrorista, pero el mismo viernes Rusia anunciaba que pasaban al estado de guerra, algo que también da muestras precisamente de... Sí, algo evidente, en este caso el hombre es algo evidente, pero que también da muestras de que el conflicto va escalando de alguna forma. Y además también llama la atención que eso sucedió el viernes y unas horas después todo lugar este atentado. No sé si son más señales de que vamos hacia un choque directo o un choque mayor, una escalada en este conflicto. Vamos, choque directo ya lo tenemos, yo creo, por la asistencia. Bueno, este no. Este no. Este dice puras tonterías, la verdad. De vez en cuando invitan así como... La gente los pone como campeones. A la gente no le gusta, pues, la preparación de alguno de los panelistas. Más que sus opiniones, sino la falta de preparación. Sí se nota. Vamos a escuchar a Adrián, su última. En Europa occidental no se ve una razón clara, salvo que fuese, pues no sé, pues algo proveniente de Hamas o algo por el estilo, una corriente de Hamas que ante lo que está sucediendo en Israel reaccionara por esa vía. Pero desde luego lo de Moscú no tiene nada que ver con eso y vamos a ver si lo que pueda suceder puede o no encajarse en un contexto de ese tipo. Pero desde luego me parece muy, muy extraño. No es algo que tenga una lógica detrás de todo lo que está sucediendo. Los atentados que han venido ocurriendo, los atentados islamistas que han venido ocurriendo incluso anteriormente en Europa occidental, casi todos han sido sospechosos. Y esto, por eso, por ejemplo, se está diciendo que es excepcional lo que está sucediendo en Moscú, que han detenido a práctica a todos los autores directos y están deteniendo a autores indirectos. En Europa, cuando había un atentado en Europa occidental, el autor acaba muerto o si se detenía alguien era uno. Uno que al final, unas semanas después, aparecía que era una persona que ya estaba controlada por la policía, sospechosamente. Entonces siempre han sido movimientos muy extraños en el que nunca se ha sabido cuáles han sido las intenciones directas e indirectas y el que estas características de esas organizaciones terroristas como organizaciones proxy nos debe llevar a ser extraordinariamente prudentes cada vez que ese tipo de atentados se utilizan por parte de los medios de comunicación o por parte de los líderes políticos. Bueno, pues nos vamos a despedir precisamente con este mensaje. Bueno, muy bueno esto. Me pareció muy buena la intervención de Adrián, que la pudieran ver. Y también la de Toño Villamil. Vamos a escucharlo. El secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia y el director del Servicio Federal de Seguridad de Rusia apuntan a Ucrania, pero también meten en la ecuación a Estados Unidos y al Reino Unido como los responsables de la logística bastante. Es que ese servicio de inteligencia de Ucrania es controlado por el MI6 de Inglaterra y pues también está metida ahí la CIA y no sé hasta qué grado puede estar metido el Mossad. Creo que no. Creo que están sus propias ondas, pero ahí la CIA y el MI6 están muy metidos. ...bien estructurada de el ataque al Crocus City Hall. Es las declaraciones que estaban llegando este martes 26 de marzo mientras ha comparecido un octavo de los implicados. También hay pues todo un esfuerzo occidental por clasificar ya como una campaña desinformativa de Rusia decir que simple y sencillamente hay alguien detrás. Por cierto que Zelensky acaba de cesar fulminantemente a Danilov, el secretario del Consejo de Seguridad Ucraniano que había dicho que Ucrania tuvo que ver con estos ataques. Hola amigas y amigos, qué gusto saludarlos en este canal. En este canal, gracias por estar viendo los videos. Fíjense que Zelensky dio una maniobra interesante. Fulminantemente acaba de destituir al jefe del Consejo de Seguridad de Ucrania y ha nombrado a Alexander Livinevko, que anteriormente era el jefe del Servicio de Inteligencia Exterior. Aquí ve usted a Aleixi Danilov. El presidente Zelensky destituyó al secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa del País, Aleixi Danilov, según un decreto publicado este martes. Danilov acababa de tener una polémica terrible con los chinos cuando se refirió despectivamente al representante especial de Pekín para Asuntos Eurasiáticos, Li Yu, que es el enviado chino para tratar de ayudar a resolver el conflicto ucraniano. Tuvo por ahí unas palabras, jugó con el apellido, haciendo referencia a desechos. Entonces, por ahí estaba ya... No, la referencia era otra, pero bueno, el caso está que... Este... El... Este tema... Este tema... Este... Pero miren este... Ucraniano... Ucraniano... Este... 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 Este ya lo vimos... Aquí está... Vamos a leer... Que dice... Los bandidos pretendían salir al extranjero, concretamente al territorio de Ucrania. Según nuestra información operativa, los estaban esperando allá. El presidente dijo que incluso había... habían preparado una ventana. Pero ahora esta información se está ultimando, por supuesto. Los rusos hablan rapidísimo, entonces les voy a bajar la velocidad. Los rusos hablan súper rápido. No quiero hablar de alguna información no verificada, o emocional y basarme en ella. Tenemos que hablar de hechos, nos guiaremos por los hechos. Nuestro trabajo futuro ahora se está haciendo mucho para identificar a todos. Los participantes en esta masacre, tanto aquí, en el territorio del país, como por supuesto en el extranjero. Lo que de hecho se está haciendo, y todas nuestras unidades operativas están activamente involucradas en ese trabajo. En la sociedad, los servicios especiales, podemos suponer que el objetivo de los clientes era en el cálculo del cliente, que no llegaran con vida. Es una pregunta muy concreta. Si ellos estaban, perdón, haciendo el trabajo de campo, significa que sí tenían intención de irse. Irse y te contaré un pequeño secreto. En el otro lado iban a ser recibidos como héroes. En Ucrania iban a ser recibidos como héroes. Esta frase, se quedará. Por el momento, como le dije, a ver qué les hace la declaración a los sinvergüenzas, que ahora están siendo investigados. Ya, también habló... Tómala. Tómala. Así que iban a ser recibidos como héroes en Ucrania. Ahora, en Occidente, están diciendo que las investigaciones de Rusia son una campaña de desinformación. Y que el Estado Islámico no trabaja con las agencias de Estados Unidos. Entonces, están viendo que se les cae todo, porque ya la gente liga al Estado Islámico con Estados Unidos. La guerra de Siria fue falsa. La guerra de Ucrania fue falsa. Tremendo, eh. Tremendo. Vamos a ver aquí, miren. Putin llama por humanismo y misericordia ante el terror, el ataque terrorista en Moscú. Algunos legisladores quieren reinstaurar la pena de muerte. Dice Putin que no. Que nada justifica la pena de muerte. Creatividad, humanismo. O sea, el presidente Putin cada vez se parece más a AMLO. Creatividad, humanismo y misericordia son de importancia especial. En lo que ha seguido desde la masacre en el Kroku City Hall, dijo el presidente Putin, el martes. Sus comentarios llegan después de que algunos legisladores han tratado de debatir si se pone nuevamente, si se instaura nuevamente la pena de muerte en Rusia. Hablando en una ceremonia en el Kremlin, en honor a artistas jóvenes y educadores, el presidente ruso habló sobre el ataque terrorista del viernes pasado. Dijo, es extremadamente importante para nosotros ahora. Estamos lidiando con lo que pasó el viernes. El basarnos en los valores de la creatividad, el humanismo y la misericordia, dijo Putin. Nos unen a favor de las víctimas y en nuestra determinación de mantenernos fuertes y juntos. Artistas y educadores tienen un rol especial en preservar y promover esos valores, influenciando el estado de ánimo del público y moldeando el futuro de la nación, dijo el presidente ruso. Sus comentarios llegan, han sido interpretados de forma amplia como una señal a los legisladores de que deben de bajar el tono cuanto a sus discusiones sobre la pena de muerte. ¿Se quiere instaurar un referéndum? No creo que Putin les deje hacer un referéndum sobre la pena de muerte. General la pena de muerte debe de verse como... Es que la pena de muerte... Bueno, ahí se matan entre ellos y no... ¿Por qué la pena de muerte debe ser algo que no debe de existir? Es que el estado mate gente, el estado. Eso no está bien. Porque el estado debe de defender a la gente, no andarla matando. El estado, la función del estado debe de ser defender a la gente. Incluso a los megacriminales, o sea, sí, que los encierre, que los trate de rehabilitar psicológicamente, pero no matarlos. Que si ya todos nos empezamos a matar, diente por diente, la veremos todos sin dientes, como Eloisa. Es cierto, Eloisa sí que... Está enfermita, mañana la voy a llevar al veterinario. Aquí está Luca, ya está dormidito. Pero vamos a escuchar la entrevista de Astillero con el Dr. Gatell. Le vamos a adelantar hasta que habla el Dr. Gatell. Presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en parte considero que son una consecuencia natural de una práctica profesional al servicio de este proyecto de transformación que el presidente, y se lo agradezco mucho, reconoció que podía yo aportar todavía en este último tramo. Como se sabe, yo renuncié a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, de la Secretaría de Salud, en septiembre del 2023, para participar en una actividad política abierta, en una contienda interna en la Ciudad de México. Una vez que el proceso terminó y quedó seleccionada otra persona, el presidente me llamó a finales de 2023, en diciembre, platicamos, yo le externé mi balance político, no solamente sobre esa contienda interna, sino sobre lo que había vivido en cinco años del ejercicio de acompañarlo en el proyecto de gobierno. Y él tuvo la generosidad de invitarme a este cierre. ¿Cuál es el enfoque? Participar en los distintos elementos donde la transformación del Sistema Nacional de Salud, vamos a lograr una consolidación de este proyecto de tener un sistema único, público, universal y gratuito. Se va a implantar el INGENSTAR, se van a impulsar las políticas públicas de salud colectiva que hemos estado trabajando, control de tabaco, control de alcohol, control de vapeadores, espacios saludables, alimentación saludable, etcétera, etcétera. Y en todo ello es en lo que voy a estar participando. Hugo, ¿todavía hay algo relevante, trascendente, qué armar, qué apoyar, qué asesorar en estos pocos meses que quedan del gobierno del presidente López Obrador? Hay mucho, hay mucho, porque aunque tenemos una gran satisfacción de lo logrado, falta una proporción importante del trabajo para lograr finalmente esta materialización de un sistema único, universal, gratuito, de atención integral y de atención de calidad. Y aquí enfatizo siempre, por un lado está la parte de la atención médica, que está a cargo de esta nueva institución INGENSTAR, este organismo público descentralizado que está integrando los servicios estatales de salud hasta el momento de 23 entidades federativas, pero también está toda la parte de las políticas de salud colectiva, como ya mencionaba, que han sido siempre sujetas de una importante resistencia de grupos de interés, sobre todo interés económico, que no velan por la salud, sino velan por intereses comerciales. Y este tipo de transformaciones lleva su tiempo mantenerlas, lograrlas, que se consoliden, y desde luego que se vuelvan ya parte de la estructura de la política pública del país. Pero por otro lado, esto es el cierre, esto es el terminar exitosamente con el proyecto hasta donde se puede en este gobierno. Pero también lo que queremos es, asumiendo que el proyecto de transformación continúa a partir de 2024 y hasta el 2030, que el nuevo gobierno mantenga este ímpetu de una perspectiva pública, social, de la salud como un derecho universal. Es por eso que el presidente, en una de las 20 reformas constitucionales que mandó al Congreso de propuestas, incluye el aspecto de salud, porque todavía se necesita consagrar formalmente en la Constitución el derecho a la salud como una responsabilidad del Estado, pero después también lograr la materialidad en todos los aspectos institucionales y sociales que lo hagan vigente de una manera permanente. Entonces, en la medida en que cerremos bien, se abrirá con una buena energía y una claridad de visión para el nuevo gobierno. Hugo, ¿aspiraste a un cargo de elección popular? Es decir, ¿aspiraste a ser candidato a la jefatura de gobierno? Yo supuse, creo que lo hablamos incluso en alguna entrevista, dije, pues yo creo que de aquí, si no quedas como candidato a la jefatura de gobierno, quedará seguramente a otro cargo legislativo. Yo me imaginaba que ibas a ser diputado federal o senador y que ibas a presidir una comisión de salud. ¿Por qué no hubo una oportunidad electoral para ti? Sí la hubo y de hecho hubo propuestas o invitaciones. Gente de buena voluntad, como tú, veían esa perspectiva en términos de la continuidad de un proyecto en donde yo pudiera ahora contribuir en la esfera legislativa. Gente de mala intención, como es la prensa conservadora, la prensa corporativa, incluso especularon con la idea de que yo estaba buscando la protección de un fuero, un fuero jurídico en un cargo legislativo. Les dije desde el inicio, yo no tengo miedo de nada, mi conciencia está tranquila y no estoy buscando fuero alguno. Lo que yo hice en todo momento fue presentarle a las personas líderes de este proyecto de transformación, en su momento el presidente López Obrador y posteriormente a la doctora Claudia Sheinbaum, que ya había sido electa o seleccionada como coordinadora de la transformación, mi disposición de contribuir al proyecto de transformación donde pudiera yo ser más útil. Recibí varias propuestas, por ejemplo, de encargos o postulaciones de candidaturas para encargos en las alcaldías, por ejemplo, en Coyoacán o Álvaro Obregón, de Cline. También se me invitó a participar en las contiendas de puestos de legislaturas, en la legislatura, y también decliné, en el momento estoy a disposición de lo que pudiera el nuevo proyecto de gobierno, si es que se logra desde luego el éxito electoral, requerir de mi persona. Y estoy trabajando con el presidente López Obrador, en mis tiempos libres estoy trabajando también con la hoy candidata Clara Brugada en su consejo asesor para el proyecto de ciudad, y en algunos aspectos también he estado cercano a lo que está trabajando la doctora Sheinbaum y su equipo de trabajo. Hugo, hay dos temas que quisiera pedirte tu opinión, tu reflexión. Uno, se ha anunciado una comisión independiente, dicen, para evaluar las acciones de México en la pandemia de COVID-19. Bueno, eso no, lo de la pandemia. No, vámonos al... ¿Qué opina del tal San Martín? ...el desprecio a las personas pobres, a los obreros, a los campesinos, a las mujeres amas de casa, a quienes tienen un empleo informal, comerciantes, ambulantes, etcétera, porque ese es donde yo estoy. Esas son las personas, y a ti te consta, y les consta a todos los que me vieron recorrer las calles de la Ciudad de México con quienes hice el proceso proselitista a finales del año pasado. Esas son las personas para quienes trabajamos, como dice el lema de este proceso, primero los pobres. Entonces, eso es lo primero que revela que estas personas, desde luego no hablan a nombre propio, ahorita lo comentaré, pero revelan sus fobias ideológicas y su desprecio por el pueblo de México. ¿Dónde estoy yo? Con el pueblo de México. Si eso le consideran estar en la basura, pues eso es justamente la apreciación que tienen del pueblo de México. Ahora, lo otro es, este muchacho, San Martín, y otros tres o cuatro, todo el mundo los conoce de medio del periodismo, estoy seguro que tú también, son los alumnos de Raimundo Riva Palacio, que fue director de comunicación social de Carlos Salinas de Gortari, trabajan para una televisora que es propiedad de un heredero de Fortuna, que es además un delincuente fiscal, y obviamente continuamente están trabajando para esta gente, para estar golpeando a la política pública en pro de la gente, en pro de las personas, en pro de los pobres, en pro de la igualdad y de la justicia social, porque ese es el proyecto que les resulta chocante y adverso. Este muchacho también se hizo famoso durante la pandemia porque fue uno de los que salió en esa emblemática foto, en donde el dueño de TV Azteca había convocado a desafiar las medidas de control sanitario de COVID-19 y se habían retratado después de una fiesta, o entiendo que fue una francachela, en las escaleras de un sitio lujoso, rodeando a este millonario que le debe al pisco 65 mil millones de pesos, para celebrar que estaban reunidos y que no les importaba el control de la epidemia. Es interesante que hoy, y no solamente hoy, sino a lo largo de la pandemia, estuvieron desgarrándose las vestiduras diciendo que la autoridad sanitaria, incluidos los funcionarios que en su momento trabajamos en la Secretaría de Salud, como es mi caso, no habíamos hecho lo suficiente para evitar las muertes, cuando ellos activamente desafiaron a las medidas de control sanitario que usamos, que son análogas a las que se usaron en todo el mundo. Todo el mundo recordará que esa misma televisora, en su horario estelar, mandó a su otro vocero, a uno de sus locutores, a decir que no se hiciera caso al gobierno federal, que no se hiciera caso a mi persona, en la encomienda que tenía como vocero del control de la pandemia de COVID y que, por lo tanto, estos eran mensajes irrelevantes. Ahí hay una conexión muy lógica entre el daño que pudo haber ocurrido por omisión del cumplimiento de esas medidas científicas de control de COVID y seguramente ellos nunca reconocerán esa contribución tan nociva que tuvieron en contra del pueblo de México. Eso es lo que pienso y es lo que veo. Sí, o sea, comparado, esa gente decía que no existía el virus y después decían que no servían las vacunas. Y luego también decían que no había que quedarse en casa. Que no había que tener la sana distancia. El doctor Gatel siempre dijo que con el cubrebocas no era suficiente. Y tenía razón. Por eso veo a un individuo que desde luego está moral, éticamente descalificado para ser el moderador de un debate, porque evidentemente trae una consigna y lo que trae es una disposición que le habrá sembrado su jefe y sus dueños para sabotear una discusión democrática como deben ser los debates de candidaturas presidenciales. Hugo, te agradezco mucho que hayas tenido la amabilidad de tomar esta videollamada. Muy buena, muy buena, muy buena. Bueno, vamos a ver algunas notas importantes aquí en Canal 14. Miren, el INE le prohíbe al presidente algunas cosas increíbles. Del PAN y del PRD que se inconformaron de que en siete conferencias de prensa el mandatario supuestamente emitió comentarios de tipo electoral. Y esta mañana el presidente... Ay no, el presidente dijo capitalismo salvaje, qué bárbaro, prohíbanle. Ay no, el presidente dijo mafia del poder, prohíbanselo. Ay no quiere ser, el presidente dijo oligarquía corrupta. Pues no, 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 que no lo vuelva a decir nunca. No, no. El presidente cuestionó esta medida. Declaró procedente la medida cautelar solicitada, no voy a decir por quién, porque si no, no puedo mencionar partido, en contra del titular del Ejecutivo Federal derivado de las manifestaciones y opiniones políticas realizadas los días 6, 7, 8, 9 de febrero de 2024. Frases relacionadas con la palabra oligarquía corrupta. Ya quedamos. Una vez que me notifiquen ya es conservadurismo corrupto. El presidente aseguró que en las conferencias de prensa que encabeza se permite la libertad de expresión y aunque no ha sido notificado será respetuoso, dijo de esta resolución de los consejeros electorales. Y no obstante también cuestionó que con estas medidas... Esa es censura pura y dura, ¿eh? Nada que ver con el proceso electoral. Es censura pura y dura. ¿Qué onda? Y ahí están los consejeros electorales estos nuevos, ¿no? La Carla Humphrey. No, no, es una porquería. Se le impida, bueno, incluso hacer llamados a la participación ciudadana en esta jornada electoral del 2 de junio. En tutela preventiva ordena al presidente de la República se abstenga bajo cualquier modalidad o formato de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas electorales, ya sea de forma positiva o negativa. O sea, ni siquiera puedo llamar a votar. Sí, es que son tan exagerados que ya ni siquiera puede llamar a votar, ¿no? ¿Qué es eso? Que salgan a votar no puedo. No puedo hacerlo. Atentamente la Inquisición. Y bueno, por otra parte, la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sancionó con 506 mil pesos a la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, y a los partidos que la impulsan por vulnerar el interés de la niñez por la aparición de una menor de edad en sus perfiles de Facebook y X el 20 de octubre del año 2023. Bueno, la multa no porque apareció una. Estos números. El Parque Nacional Tangolunda, ubicado en la bahía de Huatulco, en Guadalajara, en Oaxaca, dos años de consumo en Santa María, Huatulco. 350 mil litros diarios. Consumo de agua en el campo de golf. Presión, ¿eh? Déjenme le regreso a esta nota del campo de golf. Está muy buena. El Parque Nacional Tangolunda, ubicado en la bahía de Huatulco, en Oaxaca, y donde se ubica el campo de golf que hasta hace dos semanas estaba concesionado a Grupo Salinas, es un área nacional protegida. Y aunque el Juzgado Séptimo de Distrito de Oaxaca concedió la suspensión definitiva a la empresa de Ricardo Salinas Pliego contra la clausura del campo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que la suspensión de actividades en el campo continúa. El pasado 26 de febrero se publicó la declaratoria para que el campo de más de 72 hectáreas funcione como un nuevo complejo turístico para disfrute de los mexicanos y se preserve su riqueza natural, ya que Tangolunda conecta más de 17 mil hectáreas de selva en buen estado de conservación y hábitat de distintas especies, así como flora endémica. Este martes, la Semarnat detalló que la suspensión otorgada al empresario es para los efectos de mantener vivo el ecosistema, por lo que la decisión del juzgado no contraviene el decreto que lo declara Área Natural Protegida, con lo que iniciará el proceso de restauración del ecosistema que, cuando era utilizado como campo de golf, implicaba que se le destinaran grandes cantidades de agua. Por ejemplo, el agua utilizada para el riego era de alrededor de 350 mil litros diarios, equivalentes al consumo de todos los pobladores de Oaxaca por 10 días y más de dos años del consumo de la población de Huatulco. Además, los pozos utilizados para el riego carecen de permisos y concesiones para disponer de su líquido, por lo que han sido utilizados de forma ilegal. El proyecto de restauración en el nuevo Parque Público de Tangolunda contempla la siembra de 76 hectáreas de especies de selva baja, restauración del manglar y la duna costera, la habilitación de senderos y acceso directo a la playa. Janin Ruiz, Canal 14 Inchi viejo Tangaguanga, que pague sus impuestos. Un corruptazo. El presidente defendió a Jesús Ramírez. Chau, presidente. Y completa confianza y solidaridad a Jesús Ramírez. Y lo está atacando el Tangaguanga. Así ya le voy a decir, el Tangaguanga. Es un servidor público con convicciones. Lo conozco desde hace muchos años. Él siempre ha estado luchando por causas justas. Desde hace años es una persona honesta, incorruptible. Es constructor del movimiento de transformación. Y este reconocimiento se dio después de que en días recientes el empresario Ricardo Salinas pliegó a Magara con demandarlo. Por supuesto. Les dije, es el Tangaguanga, el que está detrás de los ataques a Honduras, miren, es el mismísimo Tangaguanga. Que el enemigo de Luca se llama el Zacatripas, no el Tangaguanga. Para que se le quiera echar la culpa a él. No, aquí participamos todos. Hay una dirección horizontal, colectiva. Y yo soy el responsable, porque soy el presidente del país. Aprovecho pues para decir que yo apoyo totalmente a Jesús. Bueno, vamos a cambiar de tema, vámonos a otros paralelos. Vámonos a otro tema. ¿A qué tema? Vámonos entonces, carlos, por acá. ¿Qué es esto? Bueno, me iré hacia la mañanera, entonces. La mañanera. Vamos a la mañanera. La mañanera, el presidente AMLO, pues contó todavía historia. Lázaro Cárdenas. Padrísimos, ¿eh? Después le damos una... Una revisada. Sesión de preguntas y respuestas. Primero llegó aquí el de SDP Noticias. Este cuate que... Que cuando me quiero dormir le pongo a este cuate. Vaya que un descarrilamiento, no hay nada que lamentar, por nada más retrasos. Porque este tren, lo que me dicen mis amigos de Tisco Cup y de Cancú. Mi hermana estuvo ayer, se subió, pero desde Cancú. Ya, ya nada más se paran ahí como a platicarte cosas de ellos, ya está acá en Gordos. Este, pues está investigando, no se sabe todavía. Lo más seguro es que si alguien hizo que el tren se fuera para un lado y luego le cambió para el otro. Eso se va a saber. Hay cajas negras, eso se va a saber. Creo que en la mañanera el problema... A ver, déjeme ver esta gráfica, a ver qué dice. Ha sido lo que queremos hacer. Hay otra, una más lineal. Y se ha reducido a la mitad. Ahora, ahora. Esto, esto. Esa es la situación actual. Sí. Aquí es la crisis. Panorama migratorio en la frontera México-Estados Unidos. Que se ha reducido a la mitad. Y ya. Esto con los programas de Estados Unidos de recibirlos de forma legal, de otra manera. Para el show, el show de Reina y de... A ver, esta que pregunta. Izquierda en México, surgida desde el sur de Veracruz, señor. Es que no sé si se puede. Bueno, la segunda pregunta. Le preguntan cosas que tienen que ver con el proceso electoral. Uy, hasta que llegó la señora que se aventó una hora. A ver, el del chapucero. Preguntó el del chapucero. Mucha gente de buena fe, con información errónea, obviamente. Y a los que me entrevistamos, la mayoría de la tercera edad, nos decían que cómo era posible que usted viviera en un palacio. Nos decían, según su descripción, era como verlo a usted, vestido de Luis XVI, con María Antonieta, paseando por los jardines. Pues, obviamente, todo eso es falso. Lo que sí es realidad es que tanto usted como su esposa se abocaron a preservar todo el acervo cultural aquí en Palacio Nacional. Incluso sabemos que se hizo ya un catálogo fotográfico, con un muy buen inventario, de todo lo que se quedó y que no fue saqueado por los gobiernos anteriores. Incluso las maderas y todo, no se lo llevaron porque no tenían martillo, creo, para llevárselo. ¿Cuál es el balance que tiene usted de cuando recibió este acervo cultural del Palacio Nacional y cómo lo deja ahora? Bueno, la pregunta es un poco irrelevante. Llega el show. Bueno, pues sí se aventó un buen rato ahí. Hasta que llega la señora. Miren, yo creo que esta señora ve los programas de Globolín Jackson. Cada vez se parece más a la imitación de Globolín Jackson sobre ella. Gracias. Gracias, presidente. Bueno, primero le digo que de todas maneras no se preocupe por las… Esto es puente aparte de mis dos preguntas, eso sé, porque luego me cepilla, como dice usted. Las denuncias en campaña no prosperan nunca, lamentablemente, porque salen algunas muy buenas. Así que no hay de qué preocuparse ahí. Entonces, yo le digo, la verdad es que yo ahorita no me quiero pelear con usted, porque luego… Pero yo tampoco. Ah, bueno, qué bueno. Ya es un avance, porque luego usted se la toma personal y se le quita la voluntad política para cumplir con algunas promesas que ha hecho aquí, de algunos temas que le he planteado, por ejemplo… Y dice que no le falta el respeto. Y luego, luego le falta el respeto. Le supone cosas que va a hacer que no hace. Lo de lo de la… que tampoco es mi pregunta. Lo de la salud del río Sonora, que quedó pendiente, lo de la manifestación de impacto ambiental del tren de Imuris, también otras más atrasadas, que es lo de las desapariciones y un informe de las desapariciones y asesinatos de defensores de derechos humanos. Y también la limpia, una más vieja, de la limpia de los tribunales agrarios. Ya usted casi se va y pues yo no sé cómo van a quedar esos cuatro temas. Ojalá que se pudiera cumplir con esos compromisos que hizo de informar sobre eso. Y ahora sí yo entro a los dos temas que tengo. Uno es sobre la justicia y la impunidad. Usted estuvo en Sonora el 14 de… ¿de qué fue? De marzo. Y ese día lo abordaron en Hermosillo la familia de Maximiliano Calderón, un muchacho de unos 30 años que estaba preso en Guaymas porque el Ministerio Público en Guaymas armó un expediente y lo inculpó de cinco robos en unos oxos. No sé si recuerda usted que lo abordaron al salir de la Fuerza Aérea. Bueno, entonces, ¿por qué menciono este caso? Bueno, voy a mencionar tres casos de cómo en Sonora y supongo que en el resto del país se arma un caso tan impunemente y con tal de dar resultados meten a gente inocente a la cárcel o presuntamente inocente para no decir que estamos de ese lado. Pero en el caso de Maximiliano, por ejemplo, que yo ya me di a la tarea de leer el expediente y cómo está toda la situación. Un ministerio público está leyendo el X y encuentra un tuit donde una… Aguida Barojas dice que se robaron cinco… Se burla, obviamente, de que robaron cinco oxos en una hora, en un lapso de tiempo muy corto y la policía no se dio cuenta y no atendió ningún caso, ni siquiera llegó a los últimos robos. Y otro día, a los días, encuentran a este muchacho Max en un juego deportivo, jugando fútbol, y van y le preguntan a unos policías, junto, acompañados de gente de la Marina, y le preguntan hasta qué color de ojos tiene, qué carro trae, dónde vive, cómo es su complexión. Y a los días ya lo detienen y lo encarcelan y le niegan la libertad provisional, le dan la prisión preventiva, que es otro tema que usted ha apoyado, la prisión preventiva. Y la prisión preventiva, ¿qué quiere? Que se libere a todos hasta que se les comprueben los delitos graves. Eso de que no quieren… Miren, es que es increíble, ¿no? Dicen, no ha metido a nadie a la cárcel, dicen un día los chayoteros. Y al otro día dicen, ¿cómo puede impulsar la prisión preventiva? Que se pongan de acuerdo. Un día sí se levantan y dicen, no, 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 no ha metido a nadie a la cárcel el otro día. Ay, no, ¿cómo puede estar a favor de la prisión preventiva? Son completamente incongruentes, todo para ir en contra del presidente. ¿De dónde saca esta señora? Es importante para el presidente seguir el caso de un muchacho que lo acusan de robarse unos oxos, de robar en unos oxos. Es la política federal la del presidente. Que se vaya y se queje con la fiscalía de Sonora. ¿Y qué pasa? Que este muchacho, por más que hicieron, no le autorizaron la prisión preventiva. Lo daban por responsable. Nunca quisieron proporcionar los videos. El tema, fueron con el fiscal de la familia, fueron con el gobernador y ninguno pudo hacer nada. Hasta el día que le dijeron a usted, le dicen el día 14 y el día 15, él sale de la cárcel. Imagínese que usted tuviera que ver todos los casos e injusticias que hay en el país para que la gente inocente no esté en las cárceles, presidente. O sea, él está libre. ¿Y eso es culpa del presidente? Dice, no, imagínese que tuviera usted que ver todos los casos para que la gente inocente saliera de la cárcel. Bueno, y luego le reclama. Le reclama. Cuando eso es como, precisamente la solución es que mejoren las instituciones locales. Eso no es, eso no lo puede hacer el presidente. Lo que tiene esta señora es que es insolente, es muy ignorante, como que no, 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 no sabe. No tiene jerarquías de funcionamiento del Estado y pues su periodismo no es tan independiente. Ella es mercenaria contra el presidente de forma encubierta. Hay otro caso en Nogales de un señor que tiene 34 años en la cárcel. Es un ex policía, entró en el 95, ha metido miles de amparos y ahí sigue en la cárcel. Ni siquiera le han, o sea, ya el caso, a él le han mandado varias cartas a usted, no se han atendido, lo remitieron a Sonora, pero Sonora tenemos una fiscalía muy deficiente que tiene un sistema copiado de lo que hacía Claudia Pavlovich en aquel tiempo, armar casos, armar, no sé cómo decirle a los chivos expiatorios, armar gente inocente que paga por delitos que no cometieron y los otros… Dicen, no sé cómo decirle a los chivos expiatorios, pues así, chivos expiatorios, señora. Pues allá siguen, así resuelven los casos allá, presidente, y luego vienen y se presentan aquí en Impunidad Cero. Entonces, este hombre ya habló con… incluso le remitieron a alguien de Segov. Este señor de Segov le dijo que ellos no iban a andar buscando su expediente porque está muy viejo, o sea, que hace mucho tiempo, pero pues lo remitieron otra vez a Sonora en la Defensoría de Oficio, que tampoco hace un trabajo muy bueno, o sea, mafia con los jueces, con los fiscales y al final terminan saliendo gente inocente. Sí, jueces y fiscales que son autónomos del Poder Ejecutivo, ¿qué quiere que haga el presidente ahí? Y le reclama al presidente. Bueno, miren, bla, 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 el presidente nada más la ve, nada más la ve. ¿Cómo se puede confiar en eso si no hay una, este, si las fiscalías no están trabajando bien? Es cierto que los jueces, que la Suprema Corte… Pues sí, pues por eso el plan C, señora, por eso el plan C, para modificar las fiscalías, para modificar al Poder Judicial. Resuelve solo casos de personas ricas o con influencias, la gente que tiene dinero, pero la injusticia y la impunidad no está solo ahí, está desde los policías, desde los ministerios públicos, desde los defensores de derechos humanos, desde los jueces de primera instancia, y en ese caso la mayoría de los estados tienen fiscalías… Pues por eso hay Guardia Nacional ahora, para controlar a los policías corruptos también. …emanadas de su partido político. Entonces, ¿por qué ahí no…? Esto, esto no… …de los estados tienen fiscalías emanadas de su partido político. Fiscalías emanadas de sus partidos políticos. Esta señora es muy ignorante, o sea, las fiscalías las nombran los congresos locales y las nombran cada cierto tiempo. Morena no lleva gobernando tanto tiempo como para estar nombrando fiscalías, tantas fiscalías. Entonces, ¿por qué ahí no se ha podido avanzar en ese tema? Y aquí la pregunta, finalmente, sería que… ¿Por qué no se ha podido avanzar en que las fiscalías funcionen? Bueno, pues se necesita el plan C, porque la oposición se ha opuesto a modificar la Constitución para mejorar al Poder Judicial y también a las fiscalías. …pero el reclamo al presidente… …de policías, de un mejor método para llevar a cabo los casos que se plantean ante un juez y finalmente el juez se llama mafia con ellos o… Y nuevamente, o sea, un poder que no es del presidente. ¿Por qué le reclama al presidente algo que no está en su poder? El presidente nada más la escucha y la escucha y la escucha. Y lo de los fiscales o procuradores, pues son procesos que se hacen en los estados. Si me dices a cuántos fiscales estatales conozco, pues a lo mejor no tengo el gusto de conocerlos personalmente, porque no me corresponde. No me corresponde. Yo atiendo asuntos nacionales, señora. A los fiscales. Yo lo que hago es gobernar con rectitud y pienso que ayuda mucho, mucho el que tengamos este diálogo circular en donde se hacen denuncias, en donde se demanda justicia, porque antes no había eso. Sí, y eso no está mal. Demandar la justicia, hacer las denuncias, pero reclamarle al presidente que no funciona la justicia cuando el presidente no tiene que ver con eso. Y en realidad debería de irle a reclamar al Poder Judicial, debería de irle a reclamar a las fiscalías. Ah, no, ahí no tiene foro, entonces en este, ¿no? Sale por aquí, pues mejor, más rápido. Pero estamos trabajando hoy. Ah, entonces dice, ah, por eso vengo a decirlo aquí, es más rápido. Y fíjate, no tenemos por qué pelearnos, ¿eh? No, no, no. No, no, no. Nada más que en la democracia no todos podemos pensar de la misma manera. Yo tengo una opinión muy buena del gobernador de Sonora. Fíjate, no coincidimos, pero qué bueno. Pues es que yo no tengo que llamar de él. Porque si no la vida sería muy aburrida. Y además, este... Esa señora, o sea, realmente se va en contra de los que trabajan bien. Es algo muy sospechoso. Además, no es nada independiente, ¿eh? Ella fue apoyada por Artículo 19, organizaciones de España, conservadoras, por Aristegui. Sería como totalitarismo. Yo no tengo más opinión de él, señor presidente, de sus hechos como gobernante aquí. No tengo que pensar cómo se ordena desde el gobierno. Yo estoy en contra del pensamiento oficial. ¿Sí? No, 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 no. Diversidad, pluralidad. Eso es lo que no les gusta, mi adversario, porque antes ellos eran los críticos. Entonces, sentaban a todos en el banquillo de los acusados. Y pontificaban. Todos. Un medio de comunicación. Acababa a un opositor. Sí, no te daban voz. Y no le daban voz a la gente inteligente de México. Miren, nos dice bien, Iliana Gobea, esta señora periodista es como muchos mexicanos, bien intencionados, pero ignorantes. Y pues sí, la mezcla entre la arrogancia y la ignorancia, esta insolencia que mueve mucho Reina. Esta es una cosa terrible. Una cosa realmente terrible. De repente se pone a contarle una historia al presidente. Le voy a contarle una historia de cómo llegué yo aquí. ¿Quién le interesa? No, que fui allá, que fui acá, que me mandaron para acá. Y entonces me colé. Me metí a fuerzas. Y aquí ya pedí la autorización. Y no sé qué. Y luego su rollo de que Jesús Ramírez le pidió que tuviera un medio de comunicación. Pues sí, los youtubers ponen su canal. ¿Ella qué pone? Nada. Y sí está asociada a ciertos medios. Ahora, de repente le sacó la mentira de que el presidente AMLO la había atacado y la había exhibido con un video donde decía que se había ido a España y entonces la gente la había atacado. Bueno, y luego dice que fue verdad y que era pública la información. Entonces, ¿qué le reclama? El presidente de la señora está loca. El presidente hasta se ríe, miren. ¿Qué le reclama? La cabeza de chorlito. ¿Qué le reclama? 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 Que me pasó absolutamente de todo, hasta en la cárcel me mandó. Estuve, pero sí… Dice que Calderón la mandó a la cárcel. Ay, presidente, porque usted el día que me fui a España a propósito, usted dijo, no, pues aquí puede venir y entrar y preguntar lo que quiera. ¿Sabe por qué estoy aquí hoy yo? Bueno, se lo voy a contar porque está hasta chistoso, porque me tuve que meter infraganti al Palacio Nacional porque no me dejaban entrar. Tuve que meterme como turista de esos que vienen a visitar el Palacio y dar un recorrido y ya a medio recorrido pues me escapé y me vine para acá a traerle un escrito a Jesús. Que obviamente pues hay gente que me andaban queriendo sacar y entre que lo daba y no lo daba, al final me dijeron, pues ve y entrégalo, atención ciudadana. Y bueno, así fue como les pude sacar una fecha para poder entrar aquí porque no me dejaban entrar, pues he regresado. Bueno, entonces así fue entrar el 6 de noviembre. O sea, ya con el temor de que me saliera con que, ah, no puedes entrar porque ya está lleno, por ejemplo, ¿no? O otra cosa que me dijeran. Bueno, entonces aplicar represión, presidente, psicológica, mental, como a Carlos que le decían, ya vas a poder entrar tal día. Y llegaba tal día y le decían, no, oiga, eso afecta, éramos como diez los censurados por varias razones. Pero, bueno, uno sí con justa razón, la verdad, la verdad. Pero, este, pero, ¿sabes? Pero el impacto, el impacto mental es muy fuerte, es represor. Es estarle diciendo, oye, ya vas a entrar y no entras, o no vas a entrar porque no hay espacio. Oiga, ve al salón, que me digan a mí, no vas a entrar porque no hay espacio. O sea, esa es la forma. Usted no me censura, puede ser, yo puedo hablar. Pero ellos encuentran la manera de hacerlo, no dejándome entrar. Y entonces, eso no es censura, que no sea a los niveles de Calderón y de Peñalmiento, le repito, pues, es otra cosa. Está muy, muy lejos de ser lo que era ellos, la verdad. Y que, bueno, yo siempre he dicho que existe este espacio, muy desaprovechado por los reporteros. Reporteros, me refiero, porque ahora hay mayoría de youtubers. Y está desaprovechado, presidente, por los reporteros. Bueno, él ya lo dijo también en mi entrevista. Jesús ya lo admitió eso en mi entrevista. Entonces, yo no me quiero que quede claro eso, que si usted no me ve de aquí a que se acabe ese exenio, pues, es porque aquí ya no me va a entrar. Y es una, de verdad, o sea, estar sentada ahí, afuera, en la calle de Moneda. Bueno, ahorita no, porque está cerrada. Por un hombre, por cierto, que le prometieron reinstalarlo y no. Y es un hombre de la tercera edad y no le resuelve en su caso. Bueno, el caso que, mandarme atención ciudadana. Por cierto, presidente, aquí la pregunta sería, por ejemplo, entre otras cosas es, ¿usted lee cartas de la gente que le dejan en atención ciudadana? Hasta donde puedo. Porque sabía usted que no hay aquí un lugar donde alguien le pueda dejar a usted una carta que le llegue a usted a sus manos y que usted pueda darle una ojeada y decirle, está para allá, está para acá. Entiendo que usted es presidente de México y tiene mucho tiempo. Pero digo yo, si tiene tiempo para escribir un libro, ¿por qué no va a tener tiempo para leer una carta de un ciudadano? No, es un síntoma. Que si tiene tiempo de escribir un libro, ¿por qué no va a tener tiempo de leer una carta? El libro se lo está escribiendo a millones de personas que lo van a leer y que él tiene algo importante que decirles. No se compara el que tenga que leer cada carta que le manda la gente. Obviamente tienen un equipo bueno. ¿Ella cree que Xochitl Galvez lee alguna carta que le manda a la gente? ¿Ella cree que el Borolas leyó alguna carta que le mandó la gente? ¿O que Cedillo leyó alguna carta que le mandó la gente? ¿Cómo puede? Le dice, si usted tiene tiempo de escribir un libro, así como si fuera cualquier cosa, ¿no? Oye, así como cuando me dicen a mí, si tú tienes tiempo de hacer un paper, seguramente no saben medir lo que están diciendo. Que están ahí y que son un filtro para lo que le llegue a usted. O sea, no le llegan las cosas a usted. Yo le mandé una carta de España, por ejemplo, no sé si la leyó. Le he mandado otras de lo que está pasando y no sé si las leyó. Entonces, ¿es censura o no censura? Yo le mandé una postal desde España. No me la contestó. Yo le mandé una postal desde París y no me la contestó. Pero si dedica el tiempo a esto, ¿y cuánto tiempo dedica a los libros, por ejemplo, para poder hacer un comparativo de cómo se entera o no se entera? Pues de lo que sucede. Sigue hablando. Hay casos sentidos que están ahí y que les dan largas, como el caso de este señor que desde el 2019 le cartó a usted, le mandó cartas y no le han dado una respuesta positiva. Entonces, si quiere decir algo al respecto, déjeme leerle la pregunta. Es mi segunda pregunta, quiero recalcarlo porque voy saliendo de aquí y me va a decir, hiciste como 10. No sé si usted haría un esfuerzo para que, pues en lo que resta, de perdida me pueda ver allá sentada a los que no haya ese tipo de vetos y de bloqueos a la labor informativa. Y menos de esa manera. Si te van a decir, no le pueden dar a uno tres días, a otro 15 días, a otro nada. Ah, bueno, te lo paso. A la labor informativa, eh. A la labor informativa, ya me cansé, ya me cansé. El presidente le mostró que él no la había calumniado, que mostró simplemente lo que era la información pública. Agarraron en la mañanera a AMLO, le demuestra a Reina Ide que nunca le faltó al respeto. Sí, porque salió así. Usted me faltó al respeto, usted me faltó al respeto. Qué onda. ¿Qué le faltó al respeto? Manuel San Martín. No, hombre. Ay, ya estoy, ya no lo vuelvo. O sea, patético. Yo creí que había estado en Canal 11, ¿no? Pensaba que por lo menos iba a haber esos que salían de Canal 11, que no eran tan malos. Sí, bueno. Bueno, estas noticias no son tan importantes. Excepto, tal vez esta, que desde Estados Unidos sí le siguen pegando a Salinas Pliego. Allá no se la van a perdonar. En el sentido de que se la perdonan los jueces, ¿no? Los jueces. El gobierno anunció que se mantiene suspendida la actividad del campo de golf en Huatulco. Esta cosa de que Xochitl Galvez quiere revivir al Estado Mayor Presidencial. Qué espanto, qué horror. Que alguien le avise que ellos hicieron la matanza del CES. Qué verdad, qué barbaridad. Comandante que encabeza protesta contra Laida Sanzores es acusado de abuso de autoridad. Sí, otro montaje contra Laida. Quieren que regrese la corrupción en Campeche. ¿Por qué? Pero en Campeche hay mucho dinero del petróleo. Eso, eso es. De lo que se quejan. Estos dos van a cobrar 150 mil pesos por dirigir el debate. Qué bárbaros, ¿eh? Es que hay cosas que todavía en este país no funcionan, como el INE. Viven en una burbuja de élite. Realmente dan asco. Por acá... Excepto esto, mira. Desaparecieron unos mexicanos tras derrumbe de puente en Baltimore. Se le fue encima el barco. Tumbó el puente allá en Baltimore. Acá, pues, no. O sea, no. Antes. Internacional, si nos falta, miren esto. Defensa de Juliana Sánchez celebra bocanada de oxígeno. ¿Qué pasó? La resolución tomada por un tribunal de Londres que permite al fundador de Wikileaks continuar apelando su extradición a Estados Unidos es una bacanada de oxígeno. Bocanada, perdón. Comentó Sputnik, el abogado del ciberactivista. Es una resolución muy positiva. Es una bocanada de oxígeno. Creo que más allá de una victoria jurídica, es una victoria de toda la movilización mundial a favor de Assange. Creo que sí escucharon que no se trata de un tema individual, sino que es un asunto de todo el periodismo comprometido, que lucha por la verdad y los derechos humanos. Dijo su abogado. El tema es la persecución de Assange por su forma de pensar. La persecución es porque se ha demostrado ser un periodista comprometido con los derechos humanos. Porque mostró la falta de transparencia y la opacidad de varios estados poderosos, sobre todo el de Estados Unidos. Entonces, es innegable tratar estos temas sin una visión de carácter político. Por lo tanto, no se trata de un delito común. Esta decisión del tribunal sería un tanque de oxígeno muy corto. Por otro lado, el mejor escenario sería que no existieran las garantías, que en nuestro criterio son bastante difíciles de comprometer. Podamos ir a una apelación mucho más de fondo. Ese sí sería un escenario. La salud de Assange se encuentra en una situación de salud bastante complicada. Según contó el abogado, al vivir todos los años en un pasillo de la muerte. Está afectado. Lleva más de una década privado de su libertad. Que antes tenía asilo. Está en una cárcel de máxima seguridad. Sin posibilidad de tener prerrogativas para cualquier persona privada de la libertad. Había otras noticias por acá. Miren esto. China prohíbe el uso de chips de Intel y de AMD. Acá, de este lado del mundo, solo se conocen los chips de Intel y de AMD. Pues todos los ordenadores estatales chinos no pueden utilizar Intel y AMD. China puso en marcha una nueva directriz que eliminarán progresivamente los procesadores estadounidenses de los ordenadores y servidores gubernamentales, bloqueando de hecho los chips de Intel y AMD. Y es que como NVIDIA bloqueó a China, entonces China se está armando sus empresas de procesadores y seguramente rebasará a la misma NVIDIA. Esto está tremendo. En el minuto de ciencias, ¿qué es el minoxidil? Creo que el minoxidil tiene que ser al 5%. Esto porque de repente, entre los videos que me aparecen, me aparecieron estos del minoxidil. Dije, mira, ¿es verdad que ya se curó la calvicie? Interesante. En los últimos años, el minoxidil se ha convertido en una de las soluciones más conocidas ante la alopecia androgénica, que es los hombres pelones, a pesar de conocerse su efectividad desde hace décadas. ¿Pero qué es el minoxidil? ¿Una solución para la alopecia androgénica en hombres y mujeres? Bueno, según esto, cuando los pacientes dejan de usar el minoxidil, se les caen todos los pelos que tenían nuevos. Entonces lo tienen que usar. Pero si lo usan continuamente, entonces sí les sale el pelo. Eso es muy interesante. O sea, realmente se puede hacer que vuelva a salir el pelo. Eso, de entrada, eso ya es un avance muy fuerte. O sea, ya se demostró que sí se puede hacer que vuelva a salir el pelo. Dice, el gran problema del minoxidil es que si funciona en el paciente, éste deberá utilizarlo de por vida si quiere mantener el cabello. Si deja de hacerlo, volverá a sufrir los efectos de la alopecia androgénica. ¡Sácatelas! ¡Sácatelas, babuchas! Calcula que alrededor de dos de cada tres hombres que lo prueban tienen resultados positivos. Además, también es una solución exitosa en mujeres. Debe aplicarse cada día. Debe esperarse en torno a cuatro meses para ver si se es genéticamente compatible con el minoxidil. Bueno, también los que andan muy clavados en que les vuelva a salir el pelo, se ponen de todo, todo lo que hay que funciona, todos lo consumen al mismo tiempo. Entonces, a la mera no saben qué fue lo que les funcionó. Al parecer está comprobado que el minoxidil sí funciona, pero la onda es que no es que se lo ponen y se les cura la calvicie y ya tienen su pelo, sino que tienen que usar minoxidil de por vida. Y si es como toda la cabeza, pues sí es un problema, porque normalmente ha de estar disuelto en sustancias que no han de ser muy agradables en el pelo, ¿no? Pues sí, ya un competidor del suelo contra la caída del pelo. Muchas gracias por estar en El Mitote y nos vemos mañana. Más información importante. Más información importante. ¡Suscríbete! La meridina la formó, la roca serpentina y una célula nació, respiración divina, pues transportando al electrón, se siente al diente para el protón, se ha formado el ambiente correcto, quinto inicio a la evolución. La meridina la formó, la roca serpentina y una célula nació, respiración divina, pues transportando al electrón, se ha formado el ambiente correcto, quinto inicio a la evolución. La meridina la formó, la roca serpentina y una célula nació, respiración divina, pues transportando al electrón, se siente al diente para el protón, se ha formado el ambiente correcto, quinto inicio a la evolución. La meridina la formó, la roca serpentina y una célula nació, respiración divina, pues transportando al electrón, se ha formado el ambiente correcto, quinto inicio a la evolución. La meridina la formó, la roca serpentina y una célula nació, respiración divina, pues transportando al electrón, se ha formado el ambiente correcto, quinto inicio a la evolución. La meridina la formó, la roca serpentina y una célula nació, respiración divina, pues transportando al electrón, se ha formado el ambiente correcto, quinto inicio a la evolución. La meridina la formó, la roca serpentina y una célula nació, respiración divina, pues transportando al electrón, se ha formado el ambiente correcto, quinto inicio a la evolución. La meridina la formó, la roca serpentina y una célula nació, respiración divina, pues transportando al electrón, se ha formado el ambiente correcto, quinto enicio a la evolución. La meridina la formó, la roca serpentina y una célula nació, respiración divina, pues transportando al electrón, se ha formado el ambiente correcto, quinto enicio a la evolución. La meridina la formó, la roca serpentina y una célula nació, respiración divina, pero vivía con el ambiente correcto, quinto enicio a la evolución. Gracias.